Un día, de hombre va a venir, ah, Rose, vamos que va a cruzar, de nosotros va la, donde nosotros que va a hacer la patera, hay mucha gente, porque mi barriga está ocho meses. Yo era en Petita, no sé, tenía 9 años o así cuando van marchar allá, después cap a Gámbia y el 17, 17, 11 meses a España, totalmente diferente, totalmente. En Siria no podíamos aguantar las condiciones de la guerra, porque siempre escuchamos los sonidos de velas, los aviones que tiraban bombas a la gente también. Cuando conmigo, él maltratando a mí y no funciona, él ha hecho malas cosas con niños, y por eso yo tenía que recoger a ellos y ir aquí. He cruzado y ya está, y mi madre llevaba el pasaporte, yo he entrado en Mililia, en el centro de menores. Sí, Mililia me encuentra muchos problemas, y parece que estás en la cárcel cada día. No, 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 no. No es como gente piensa que me voy por otro país y tendré que sueñar, no, yo entendí que no es así, que es difícil. Decidir quedarme acá por cuestiones de seguridad y saber que me pueden deportar porque estoy en forma irregular, es cuando decido contactar con la de Amnistía Internacional. Entonces les explico mi situación y todo lo demás, entonces me hacen un permiso por seis meses, una tarjeta rosada. Dignidad para todos, justicia para todos, papeles para todos, trabajo para todos, dirección para todos. Estamos estereotipadas que somos prostitutas, que venimos a prostituirnos, que nos servimos para nada más que limpiar casas, cuidar abuelos. Ese día hasta propusieron que yo iba, que tenía que yo ir junto, yo decía, ¿dónde? ¿dónde tengo que ir? No, no, es que vamos a la montaña, pero que no era la montaña, era el sitio adecuado de la prostitución. Yo decía, no, no, no voy, yo no estoy aquí para esto. Yo no estoy recibiendo ayuda, nada. ¿Dónde ya está viviendo ahora? No está bien. Porque la habitación está muy pequeña. Porque mi hijo está, el mes que viene, K-12. Y K-12 está viviendo una habitación, no está bien. Aquí hay cosas que se pueden hacer que no requieren de tanto dinero. Porque cuando salen los políticos hablando de nuestras problemáticas, él no sabe, no sabe mi problema, lo sé yo. Ya ha llegado el tiempo que la población y la gente que se abren los ojos, que no estamos en el siglo XVIII o no estamos en el siglo XVII, estamos en el siglo XXI, que la cosa se ha de cambiar. Aquella mentalidad que tiene la gente, ah, porque es negra o es marrón o es qué, se ha de cambiar eso. Aquella mentalidad que tiene la gente, ah, porque es negra o es marrón 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 o